En el bloque anterior vimos que para aumentar el rendimiento térmico del ciclo ranking era conveniente aumentar la presión y temperatura de operación de la caldera para aumentar de esta manera la temperatura media termodinámica a la que el calor era absorbido en el ciclo lo cual sabemos que implica un aumento del rendimiento térmico de la máquina sin embargo las restricciones impuestas por una temperatura máxima de operación y un título mínimo de emergencia de los gases de la turbina plantea un conflicto con la práctica de aumentar la temperatura de operación de la caldera y ese conflicto queda descripto por esta curva que en el bloque anterior dibujamos en azul si aumentamos la presión y temperatura en la caldera y luego sobrecalentamos hasta la temperatura máxima de operación la expansión en la turbina de la vática dará por resultado que los gases que el vapor de merja de la turbina con menor título cómo resolver este conflicto es lo que vamos a ver ahora el dibujo sugiere cómo resolverlo si interrumpiéramos esta expansión en azul en la intersección con la expansión que teníamos a menor presión la expansión original podríamos recuperar el punto de llegada de los vapores que emergen de la turbina hacia el condensador lo dibujaríamos así vamos a dibujarlo en rojo vamos a dibujarlo en rojo vamos a dibujarlo en rojo lo que estamos haciendo es interrumpir la expansión a alta presión a una cierta temperatura intermedia, recalentar el gas y luego a menor presión en una segunda turbina o en otra parte de el mismo arreglo de álabes montado sobre un único eje pero más adelante a menor presión, completar la expansión, logrando de esta manera simultáneamente levantar la temperatura media de absorción de calor y aumentar el título de los vapores que emergen o del vapor, no es así porque sólo vapor de agua, del vapor que emerge de la turbina si renombramos ahora, esto es 1 coincidente con 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, aparece un punto 6 nuevo, 7 y 8 ahora tenemos 8 puntos característicos porque hemos introducido una expansión adicional y un recalentamiento, si dibujamos el esquema de la instalación tendríamos dos turbinas dibujamos la segunda más grande porque al ser una etapa de expansión a menor presión los volúmenes específicos serán mayores y por lo tanto esa parte de la turbina será más voluminosa para poder alojar el mismo caudal circulante lo que ocurre es que a la salida de la turbina de alta presión los gases retornan al generador de vapor estes son los que provienen del sobrecalentamiento inicial este es el punto 5 y este es el punto 6 los gases se vuelven al recalentar y retornan a la turbina al punto 7 y del punto 7 pasan a la salida a la turbina punto 8 y acá tenemos el condensador y el resto es como antes vamos a ver bomba punto 1 salida de la bomba punto 2 precalentador punto 3 punto 3 caldera en el punto 3 punto 4 salida del vapor sobrecalentamiento y luego del sobrecalentamiento primera expansión en la turbina de alta recalentamiento y expansión en la turbina de baja aparece una cantidad de calor nueva vamos a recuadremos de nuevo todo esto ocurre en la misma unidad que es el generador de vapor si dibujamos estas dos serpentinas en paralelo no es porque una esté intercambiando calor con la otra sino porque el intercambio en ambas serpentinas se hace en el mismo rango de temperaturas o sea se hace en la misma sección de la caldera que se elige de acuerdo a la temperatura a la que están circulando los productos de combustión en otro ciclo que no estamos analizando acá que es el de la caldera dibujé los puntos 6 y 7 cerca de las turbinas pero son estos mismos 6 y las cantidades de calor son este es el calor absorbido precalentamiento esto es el calor de vaporización que es el mayor por supuesto este es el calor de sobrecalentamiento y este el calor de recalentamiento finalmente este es calor calor seguida tenemos que calcular cantidad de nuevas tenemos dos trabajos este es el de alta y este es el de baja el rendimiento térmico será vamos a empezar primero las cantidades nuevas el trabajo de la turbina de alta es menos el delta H entre 5 y 6 o sea que es H5 menos H6 H6 es una elección de diseño porque lo es T6 elegimos donde interrumpir la expansión para producir una nueva el trabajo de la turbina de baja es H7 menos H8 escribimos invertidos los delta porque es menos al ser adiabaticas las dos turbinas delta H más L C igual a 0 L igual a menos delta H recordémoslo una vez más y tenemos ahora Q RC el calor por recalentamiento de los gases que es H7 menos H6 es esta isobara esta de acá entonces el rendimiento térmico es si lo escribimos en términos de calor absorbido y cedido es 1 menos calor cedido que es acá H1 menos H8 esto es H' H8 podemos asumir en este dibujo que es H2 aunque no necesariamente el diseño de la turbina supone régimen seco de la turbina puede por diseño estimarse un título del orden de 0.95 o 0.9 pero acá respeto lo que pusimos en el dibujo y escribo H2 H8 si puse acá me estoy equivocando porque si puse menos aquí tengo que poner el paréntesis de manera que resulte positivo y claramente H2 8 tiene mayor entalpía que H'1 y abajo el calor absorbido que es la suma de tres términos pero podemos reducirlo a dos porque entre H2 y H5 H2 y H5 esta parte es igual las etapas se suceden de manera que como antes la entalpía que estaba restando en una etapa está sumando en la otra y esto lo podemos escribir como H5 menos H2 y ahora si hay que sumar el calor absorbido en esta isobara que es H7 menos H8 podríamos verificar que el rendimiento nos da exactamente la misma ecuación si lo escribimos como trabajo neto que en este caso será la suma de tres trabajos los dos de expansión y el trabajo de compresión con su signo dividido el calor absorbido que es el mismo denominador se trata de sacar como un denominador acá y quedan todos los delta H correspondientes a los dos trabajos de expansión y el trabajo de compresión del líquido de esta forma obtenemos una mejora en el rendimiento si elegimos una temperatura del punto 6 tal que la temperatura media de absorción sea mayor que en el caso en el que expandamos en una sola etapa y mejorar el título a la salida de la turbina por supuesto que la expansión podría ser en más de dos etapas se podría abrir la expansión en tres o más etapas nuevamente se plantea acá un conflicto entre la mejora que se obtiene en el comportamiento termodinámico del sistema versus la complicación en la instalación esto que dibujé yo aquí es retirar los gases que están evolucionando a lo largo de la turbina que están desarrollados en un eje axial en la que hay un conjunto de álabes retirarlo de la turbina llevarlos hasta el generador de vapor y después volverlos a traer a la turbina esto agrega cañería pérdida controles sistema de medición todo eso tiene un costo de instalación y de operación y hay que evaluar la relación costo-beneficio si en el límite podríamos imaginar infinitas etapas de interrupción y recalentamiento y llegaríamos a un intercambio entre 5 y 7 a temperatura constante que desde el punto de vista termodinámico sería ideal pero implicaría una complejidad de la instalación que seguramente compensaría con creces el beneficio que obtuviéramos de lograr una expansión con absorción de calor isotérmica todavía queda un aspecto del que ocuparse y es esta cantidad de calor este es calor absorbido por el agua en fase líquida recordemos que las cantidades de calor están representadas por el área bajo la curva en el diagrama entrópico esta cantidad de calor no es despreciable y es calor que hay que entregarle el agua líquida para llevarla a la temperatura de vaporización para saturarla el agua líquida se calienta en un rango de temperaturas que coincide con el rango de temperaturas que barre la turbina de baja en la última parte de la expansión en la última parte de la expansión la presión es muy baja si estamos hablando de vapor de agua y estos son estos del orden de 20 grados recuerden que las presiones de vapor de agua son muy bajas en esas condiciones el vapor aporta poco torque adicional a la turbina y si el trabajo de expansión que aporta el trabajo de circulación adicional perdón que aporta ese vapor a baja presión es menor que el que aportaría para precalentar el líquido el agua antes de entrar a la caldera quizás sea mejor función para una parte al menos de este vapor ser utilizado para precalentar el agua que para producir trabajo de circulación en la turbina esa es la última mejora que vamos a ver para el ciclo ranking el de extracción para precalentamiento del agua líquida eso lo veremos en el bloque que sigue gracias 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 Gracias.